Esgrima Esgrima es la mezcla entre dos palabras, que es destreza y presteza Velocidad y agilidad, por así decirlo, nace la palabra esgrima La esgrima como trae el manejo de las armas, bueno, siempre ha existido Desde que se empezó a blandir un garrote o un hueso hasta la actualidad Los orígenes que nosotros trabajamos son del renacimiento a mediados del siglo XX La filosofía que nosotros manejamos aquí dentro de la escuela es de igualdad entre iguales Es decir, todos podemos ser diferentes en el mundo afuera Cada quien puede tener un mejor trabajo, una mayor aceptación de los otros Pero a fin de cuentas cuando estamos en combate uno frente a otro somos iguales Y los dos tenemos los mismos objetivos y las mismas características Yo la recomiendo desde los cinco años en adelante ya uno puede estar practicando ese animal Por supuesto, con su cierto nivel de entendimiento Creo que se requiere actitud Más que nada actitud Entender lo que es una espada No tenerle miedo al arma, pero tampoco faltará respeto Lo primordial es el juego de piernas Y nos vamos a quedar en el juego de piernas El 80% de la esgrima son las piernas Si tus piernas son débiles, tus golpes son débiles Si los pies no están coordinados, tus golpes van a ser disfuncionales Aquí tenemos la lanza partizana Alabarda, espada ropera, espada ropera española Espada larga italiana, espada larga alemana o feather Y espada larga inglesa Además de espada de duelo Que es más ligera que la espada ropera Sidesword, broadsword, basketsword Que son inglesas y escocesas Sable húngaro Y espada y broquel Cada vez que entras en un duelo Toda tu vida pasa en un parpadeo Y cada vez que lo repites Te das cuenta de lo que haces bien Y lo que haces mal en la vida